Pues amigo de Conexión, una disculpa, pero estábamos aquí con problemas de conexión, pero en este momento ya estamos todos en vivo. Vamos a tener un programa muy amén, cada por ahí. El mejor amigo de Luis Miguel, ya le dictaron, el cantante, sí, el cantante, ya le dictaron, ya le dieron una ficha roja del Interpol, Víctor. Sí, señor. Que lo andan buscando debajo de las piedras, abajo del mar Mediterráneo, porque dicen que anda por aquellos rumbos. Pero que en más de 87 países. Nada más, nada más. Pues ahí ves en pantalla, Víctor, un saludo para todos los que se están conectando. Vamos a entrar con la nota del Sol de México. Luis Miguel, que en la serie de... Ahí ven abrazando a una persona que es Miguel Alemán Magnani. Así es. Infórmanos quién es Miguel Alemán Magnani, Víctor. Pues mira, Carlos, él es hijo de Miguel Alemán Valdés, quien fuera presidente, inclusive, gobernador de Veracruz. El abuelo fue presidente. El abuelo de ellos fue presidente. De México. Magnani es hijo de un exgobernador y dueño... Del Estado de México. Y dueño, Carlos, de una empresa de aeronáutica mucho, muy famosa. Interjet. Interjet. En la cual le quedó a deber al fisco más de 350 millones de pesos de primero. Después se fue aumentando más. Y el señor prefirió declarar en quiebra la empresa. Con lo cual, le mandamos un saludo a María Escobedo. Dicelo a Charlie, Víctor, un abrazo desde Illinois. Un saludo para toda la gente que vive allá en el norte de los Estados Unidos. Allá por la ciudad de Los Grandes Aires, Chicago, allá en el estado de Illinois. Muy hermoso por aquellos rumbos. Un saludote a la gran María Escobedo que nos manda un chat. Se te agradece mucho, Víctor. Sí. Entonces, Miguel Alemán Magnani, que se juntaba con Miguel, un gran junior. Sí, sí, sí. Y andaba ahí con el Palazuelos también. Eran muy amigos. Parte de, junto con el hijo de Miguel de la Madrid, Hurtado, Víctor. Sí. Que comentan ellos que se agarraban el avión presidencial y se andaban de cotorreo para todos lados. Pues le vamos a presentar en este instante cuál es el problema en sí que se trae, Víctor. ¿Por qué la ficha roja, Víctor? Sí. En estos momentos al señor, que ahora ya lo vamos a ver, pasaditos los años, Víctor. Sí, pues un poco más gordo y más, bueno. Como dice Antonio Aguilar, el tiempo pasa, Víctor. Así es. Y no se puede olvidar. Aquí lo ve muy bien a Miguel Alemán Magnani. Pues el Interpol, ahí como lo ve en pantalla en estos momentos, Interpol emite la ficha roja para detener al empresario Miguel Alemán Magnani. Es buscado. Te quedaste corto, Víctor. Nosotros que esta familia ha venido de más a menos porque han sido muy tranzas, Carlos. Han sido muy deshonestos. Han estado tratando de verle la cara a la gente del SAT, a la cuarta transformación. No se dan cuenta de que las cosas ya son diferentes. No se acercan a tratar de negociar con quien corresponda, Carlos, sino que prefieren andar a salto de mata. Ahora, desgraciadamente, ahora ni Luis Miguel va a poder ayudarlo para salir de esta. Porque si es atrapado por la Interpol, va a tener que pasar un rato dentro de la cárcel. Que por cierto, Luis Miguel se encontraba en quiebra hace unos años, Víctor. Sí, sí, sí. Y Miguel Alemán Magnani, al saber que estaba su gran amigo en la quiebra y el poseer dinero que no es de él, que no paga el SAT, decidió pagarle, ser ahora sí el actor financiero para que se hiciera la serie de televisión y de esa manera saliera de la quiebra. Correcto. Le hizo todo lo que se refiere para que empezara la producción de dicha serie. Y Luis Miguel empezó a recibir grandes cantidades de dinero, con lo cual logró hacer su objetivo. ¿Quién le ayudó? Miguel Alemán Magnani a sacarlo del hoyo en que estaba. Ahora, lo financió. ¿Quién va a sacar a este sinvergüenza que tenemos aquí, que no pagó los impuestos, que cobraba muy bien en su aerolínea, Víctor? Sí, por supuesto. Me tocó viajar un día ahí, por emergencia, y me cobraron un dineral. Bueno, ni AgroMéxico cobraba lo que me cobró este sinvergüenza, ahí en esa aerolínea. Pero me urgía tomar y regresar un día de los que fui allá a la mañanera con el presidente de la República. Se me pasó el vuelo de viva a Chairogur, Víctor. Sí, sí, sí. Y el que seguía era el de este sinvergüenza y me cobraron más del doble. Ya ni modo, había que regresarse en ese. Si no, me tenía que esperar un día más, Víctor. Sí, bueno, desgraciadamente, Carlos, la demanda, tú sabes que es la que ordena y manda cuando se trata de costos. Estas personas han aprovechado, Carlos, muy bien el hecho de venir de gente que ha trabajado con los gobiernos estatales, con el gobierno federal, han aprovechado, han capitalizado ahora sí sus vivencias, sus conocimientos, sus contactos con muchísima gente. Porque hablamos de Luis Miguel, pero también tienen contactos importantes dentro de la misma esfera del gobierno federal, Carlos. Y bueno, de eso también han sacado muchísimo, muchísimo provecho. Pues ahí lo ves en pantalla, Víctor, la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como la Interpol, emitió esa mentada ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, quien tiene una orden de aprehensión en su contra solicitada por la FGR de Gers Manero en este momento. Así el magnate es acusado de una presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos, Víctor. Sí, de acuerdo con fuentes federales, la ficha roja de la Interpol se emitió hace dos semanas, por lo que el empresario, que presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en 195 países. El 8 de julio de este año, un juez federal otorgó a la FGR una orden de aprehensión contra el ex vicepresidente de Interjet, tras la judicialización de una carpeta de investigación iniciada por una denuncia que presentó la FGR. Sí, además de Magnani, en la querella también se denunció a Miguel Alemán Velasco, padre, ex gobernador de Veracruz y presidente de Interjet. Sin embargo, la Fiscalía General de la República únicamente solicitó la captura de Alemán Magnani por la omisión del impuesto sobre la renta ISR durante el ejercicio fiscal del 2018. Dice solo el ISR, Víctor. Así es. No hay que olvidar que le debe el impuesto al SAT. Ah, por supuesto. Ya no dice R, sino simple y sencillamente el IVA. Y el problemón que se le vino con tanto varado, Víctor, que no le devolvió sus boletos a aquellos que habían comprado con antelación para poder volar a esa aerolínea. Pues ahí lo ve, amigo de Conexión. Vamos a entrar en otro tipo de notas. Pero estos eran los hombres de la oligarquía, los cuales, con la mano en la cintura, siempre estaban buscando que algún gobierno que llegara. Por eso postergaban los pagos. Así es, así es. A ver quién les condonaba. Sí, efectivamente. Ellos lo que en un momento determinado buscaron, Carlos, es quién los sacara de la obligación de tener que presentar sus impuestos o pagar sus impuestos o quién les hiciera una devolución o quién les ayudara a recuperar su dinero. Les dolía mucho pagar lo que les correspondía de impuesto. Y estamos hablando de solo un pequeño porcentaje de las ganancias que obtenían de sus propias empresas, Carlos. Pues, amigo de Conexión, de esta manera nos vamos el día de hoy. Mañana nos vemos. Mañana, ¿qué es? ¿Miercoles? Miércoles. Miércoles, no, no es de ceniza, Víctor. No, ya pasó. Pero sí es el ombligo, el ombligo de la semana, mañana, miércoles. No se le olvide, aquí lo esperamos el día de mañana. A ver si ya mañana, a ver si ya mañana se nos hace ver el logotipo de Víctor Corral aquí. Apóyennos con nuestros canales, Expresión Política con Víctor Corral, Conexión Online, Conexión MX. Carlos Federico, informa. Un saludo para Ali, a quien nos está viendo en tu canal, Leo Platas, Elizabeth, Gloria Torres, Juan Hernández. Saludos. Desde California, nos están viendo en el norte de California. Ya hace un poco de frío por aquí. Gracias. Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión. Bien dijo Víctor, denle like, suscríbase a los canales. Nos vemos mañana. Vámonos riendo. Saludo para Valeria y para Cielo, que nos están cuidando el chat. No me vea. No sé, mi vida. Un saludo.